Bésame ahora Kiss me right now Kiss me right now Kiss Kiss me Kiss me right Kiss me right now Good One more time Kiss Kiss me Kiss me right Kiss me right now Entonces como se dice bésame ahora Great Kiss me right now Kiss me right now Y esto quiere decir Yes Yes Bésame ahora Bye bye See you soon ¡Suscríbete!